No he perdido la esperanza durante todo ese tiempo Tú me das la fuerza para seguir Prisas, noches, sin descanso De un hotel, otro aeropuerto México, Milán, Sevilla, Madrid He acercado a siete mares Amarrado en tantos puertos Con la tinta de mis versos De mujeres en mis versos De equipaje llevo tu aliento Bajo llave dentro del corazón Gracias por ser el aire que me ha dado la vida Por cada vida de la que has herado por mí Gracias por cada beso Encendes la luna Por la grita locura de soñar junto a ti Yo no me doy por un fin Ya no es amiga mía Siempre lo mejor está por venir Encende mil y una noches En un carrusel de sueños Yo prefiero si decir que era así Es un caos y limares Amarrado en tantos puertos Con la tinta de mis versos Con la tinta de mis versos Dibujé ¡Gracias por ser el aire que me ha dado la vida! Por cada vida de la que has herado por mí Gracias por cada beso En esta luna Por la grita locura de soñar junto a ti Gracias por ser el aire que me ha dado la vida Por cada vida de la que has herado por mí Gracias por cada beso Encendes la luna Por la bendita locura de soñar junto a ti Gracias por cada beso En esta luna Por la bendita locura de soñar junto a ti Me ha perdido la esperanza Durante todo este tiempo Tú me das la fuerza para seguir Buenas tardes quimistas Y muchas gracias por estar una vez más aquí en Radio Quimista Ya hoy pues cerrando una gran semana Una semana pues llena de sentimientos, de felicidad, de emociones Y pues hoy acaba, relativamente acaba mañana Pero como mucha gente quería escuchar este programa Yo también deseaba hacerlo Que se iba a hacer el domingo pero por cuestiones de tiempo no pude hacerlo Y digo pues mira, se hace el martes y el miércoles y listo Y nada, de verdad, súper, súper, súper feliz De que me hayáis acompañado durante toda esta semana Han sido programas muy intensos De muchas emociones, como bien he dicho Y agradeceros a cada uno de vosotros Por apoyarme en esta radio Que ya, quién me lo iba a decir Ya tiene su primer año Ya he pasado una semana desde que lo cumplió Y para mí me parece todavía mentira Me siguen recordando Isma, ¿te acuerdas de los primeros programas de Radio Quimista? Que apenas tenía audiencia Como dije la vez con Kimberly Que tenía audiencia pero eran cinco personas Seis personas Y yo me acuerdo perfectamente Me acuerdo de decir Pues mira, hice mi primer programa asustada Además en mi cuarto, que me acuerdo Y dije, no me va a escuchar nadie Esto no va a tener audiencia Sé que no va a salir adelante Pero en ese primer programa Me dieron la fuerza, la energía Todo el apoyo Todos los quimistas Que yo me acuerdo de los que están desde el principio Y los de poquito a poco se han ido uniendo a esta gran familia Y la verdad que súper feliz Súper feliz de que poquito a poco hayamos crecido Que seamos más en esta radio Que cada vez más personas nos escuchen Que tengamos nuestro rinconcito para hablar Sobre nuestra ídola Que es Kimberly Dos Ramos Sobre todo lo que tiene que ver con ella Sus proyectos, sus escenas, sus personajes También para apoyar a toda la familia Dos Ramos al completo A Lance, a Lenny, a Marisol, a Juan, a todos Y este es nuestro rinconcito donde podemos hablar Y la verdad que para mí es una emoción Cumplir ya el primer año Que sé que va a ser el primero de muchísimos Porque esta radio va a seguir adelante Va a seguir con nuevos proyectos, nuevas ideas Como hice por aquí mi hermana Mercy Poquito a poquito Y súper, súper feliz Y además hoy es un programa que también me hacía mucha emoción hacer Porque yo siempre pues estoy aquí leyendo Escuchando vuestras opiniones Sobre todo los proyectos de Kimberly Pero no es en sentido directo No puedo escuchar vuestra voz Que ya sabéis que cuando queráis Estáis invitados a todos los clubes de fans de Kimberly Y los que no tengan su club de fans Y sean personas que apoyan a Kimberly Desde cuentas personales y tal Estáis totalmente invitados a Radio Quimista Cuando queráis Me decís Sisma, yo quiero entrar Quiero entrar para hablar de tal personaje Y cuadramos y hacemos un programa hablando de ese personaje Y hablamos un buen rato en un programa de Radio Quimista Que ya sabéis que es vuestra casa Es vuestra casa y súper agradecida con todos vosotros Y nada, es un programa súper especial Porque vamos a escuchar los audios que habéis enviado La verdad que no he podido escuchar todos Porque hasta el día de hoy me han enviado Así que no he tenido la oportunidad de escucharlos todos Los que he escuchado me he emocionado muchísimo por vuestras palabras Y de verdad, de corazón, mil gracias a todas las personas que nos escuchan Desde todos los países Porque yo sé que hay de todos los países Y no quiero nombrar ninguno porque después se me enfadan Pero si tuviera que nombrar De verdad, están incluidos todos, todos, todos Porque al principio pues solamente nos escuchaba República Dominicana Después se unió Portugal Después Francia Y así poco a poco Ya nos escuchan muchísimas personas de muchísimos países Y de verdad que totalmente agradecida con todos vosotros Y también pues espero que os haya gustado todos estos programas De Radio Quimista en este primer aniversario Que bueno, hemos podido contar con tres personas maravillosas Que han demostrado que tienen un corazón enorme Estuvieron pues mucho tiempo con nosotros Y de verdad, gracias también por escuchar esos programas Porque la audiencia ha sido increíble Y también por acompañarme hoy Que hoy para mí también es un día muy especial Un día en el que vamos a escuchar pues todas las felicitaciones que han querido mandar Y también decir que hay muchos que no han podido mandarla Pero de verdad, no os preocupéis Que yo sé que hay muchísima gente que ha querido participar Pero no ha podido por cuestiones de tiempo, de trabajo, de exámenes Así que no os preocupéis Que yo sé que vosotros estáis ahí Y que habéis demostrado todo el apoyo hacia la Radio Quimista Claro que sí, Nicaragua también presente Siempre presente en Nicaragua Con Pamela, con Ana Sofía Brasil, que también se ha unido Alejandra dice la mejor radio Muchísimas gracias Ya sabéis que para mí es un placer sacar un ratito a la semana Pues para hablar con vosotros Para hablar de lo que más nos gusta Y también para apoyar a Kimberly, ¿no? Que es lo más importante Texas también, obviamente Mi amiga Josi siempre ha estado ahí presente Hola Lía, Lía, obviamente también Merci, Pamela Todas, todas De verdad De corazón mil gracias Y también lo que estábamos hablando el otro día Con Mami Marisol Que también hay muchos chicos quimistas Que también Me han apoyado desde el principio Entre ellos pues mi compañero Javi De Plataforma H Que también le quiero agradecer Que poco a poco lo fui convirtiendo en un quimista más Y también agradecerle mucho Y de verdad Mira por aquí dicen Venezuela Y que sin vuestro apoyo de verdad No hubiera sido posible sacar adelante esta radio Que para mí es uno de los regalos más grandes que hay Paraguay también Francia Portugal España, obviamente También nos escuchan No sé Hay muchísimos países Muchísimos, muchísimos Venezuela, obviamente Texas, como decía Honduras México No me quiero dejar ninguno La verdad Por eso no quería No quería Nombrarlos Pero sé que desde todos Ecuador Colombia Colombia Son muchísimos países De los que nos escucháis Y de verdad Un placer Un placer llegar a cada punto De De todos los países Y que podamos pues Mostrar más cariño Más apoyo A nuestra ídola Kimberly dos Ramos A ver Qué más Claro Siempre juntos Y de verdad Hoy es un programa Súper, súper A ver Que estoy por aquí Bueno, sí Me están hablando De la canción De los Emeliers Sí, he puesto la canción Porque Da un mensaje A mí la verdad Que ellos No soy muy fan De ellos De algún cantante En especial No soy fan Pero La verdad Que el mensaje Que da en esta canción Es lo que siento Y lo que quería Transmitiros Porque estuve pensando Digo Qué canción pongo Al principio Siempre Pues si hablamos De vino el amor Pongo la de vino el amor De marido en alquiler El marido en alquiler Pero Tenía pensado Digo Qué canción Puedo poner hoy Para Para daros Las gracias ¿No? Y Y para un vídeo De que dedicamos A Kimberly Usé esta canción Y yo creo Que es la que mejor Transmite el mensaje De daros las gracias Además que nombra Varias ciudades Varios países Y de verdad De corazón Muchísimas gracias A todos Sí No os preocupéis Que Que lo voy a subir A YouTube Para todos aquellos Que no pueden Escucharlo hoy Estará subido Me imagino Que esta noche O si no mañana Como muy tarde A YouTube A ver A ver Qué más dicen Bueno Me están diciendo Que no pueden comentar Bueno No os preocupéis Que Que os leo Por WhatsApp Lo que no puedo Leeros Es por Instagram Por Twitter Porque Desde donde Lo estoy haciendo No tengo Ninguna red social Lo he subido Súper rápido Desde el móvil Y ahora estoy haciendo Desde la tablet Y no tengo Ninguna red social Pero os leo Por WhatsApp Chicas A ver Está diciendo Mercy Que todos Se crearon La cuenta De MGLR Por Radioquimista Muy bien Muy bien La verdad Que Que sí Que fue una idea Que Os lo juro Nunca creí Que iba a tener Una respuesta Tan positiva Sobre todo También Una respuesta Tan positiva Y a la vez De satisfacción Para mí Porque vi Que les gustaba Que Además Yo me acuerdo Perfectamente Del primer programa Ponía canciones De mi lista De reproducción Y ahí me ponía Yo a hablar Con mi lista De reproducción De Spotify Y yo hablando Pues de Kimberly Pero Nunca Nunca pensé Que íbamos A tener Tanta audiencia Nunca pensé Tampoco Que me iban a escuchar Desde tantos países Y fue una radio Que Que se creó Así Porque así De una idea Que se me ocurrió Digo Quiero apoyar a Kimberly De otra forma Aparte de con el club de fans Quiero hacer otra cosa Diferente Que a la gente le guste Y se me ocurrió La idea De una radio Pero De verdad Me acuerdo de esos días Que me encerraba En mi habitación Y dije Bueno Voy a hacer radio A ver si alguien me escucha A ver si tengo suerte Pero Sin llegar a pensar Que en ningún momento Me iba a escuchar alguien Y empezaron Los primeros días Además yo hacía radio Pues muy seguido Creo que eran Tres o cuatro días A la semana Y me acuerdo Y me acuerdo Que empezaron A poco a poco A subir los seguidores El primer día Hubo tres El segundo Cuatro Cinco Y poco a poco Pues de boca en boca Pues se fue Conociendo un poco más La radio Hasta el día de hoy Que cumple su primer año Y ya es una radio Que es muy conocida Por todos los quimistas Y es una radio Donde Pues todos Ponemos nuestro granito De arena Para apoyar aún más A Kimberly A ver que dice Ay Pamela Pues yo te he agradecido A ti Porque de verdad Tú siempre Estás ahí En Radio Quimista Y me acuerdo Que tú estás Desde el principio Soportándome Y de verdad Un placer Un placer Tenerte En esos pensamientos Positivos Que al principio Tú siempre me apoyabas Me decías Inma Siga adelante Me gusta Y pues Son mensajes Que siempre Voy a recordar A ver ¿Qué más dicen? A ver No, de verdad Gracias a vosotros A vosotros Y De verdad Ahora Voy a dar el mensaje Así rapidito Y vamos a pasar A los audios Porque la verdad Que bastante Y va a durar Bastante el programa Lo primero De todo Agradeceros A vosotros Porque sois Parte fundamental De esta radio Como ya dije Desde el principio Todo lo que me apoyasteis Y hasta el día de hoy Que lo seguís haciendo Con todas las promociones Con todo el cariño Y de verdad Que sin vosotros No sería posible Y de verdad De corazón Gracias Os mando Un abrazo Y un beso enorme Desde todas las partes Del mundo Donde me escucháis Y sobre todo Muchísimas gracias Por apoyar También A nuestra ídola Kimberly También a través De esta radio Porque es un apoyo También súper importante Luego también Quiero agradecer Pues a mi familia Que siempre Me ha apoyado En esto de las radios Y ellos Pues fueron parte Fundamental Para que la creara Porque al principio Pues se me vino La idea Y dije No sé qué hacer No sé si hacerla No hacerla Siempre con el miedo Y mi familia me dijo Tira para adelante Si tú crees Que puede ser bueno Hazlo Si tú crees Que va a ser Satisfactorio Para ti adelante Y eso hice Y de verdad Que a día de hoy Ya he terminado Pues Mi primera Mini carrera Porque era El comienzo De una Y ya la finalicé Y gracias también A Radioquimistas Pues decidí Que quiero seguir Adelante Con otra cosa Que es la carrera De la publicidad Y el periodismo Así que Si Dios quiere Este año Comienzo a A estudiar ello Y de verdad Que ha sido también Gracias a esta radio Y gracias a vosotros Que he decidido He sabido Elegir lo que me gusta Y también Es gracias a vosotros Y Bueno Me voy a poner Sentimental También agradecer Obviamente A la familia Dos Ramos Porque Son pila Fundamental Ellos siempre Me han dado El apoyo Siempre me han dado El cariño Y lo que necesitaba Radioquimistas Para seguir adelante Siempre Desde el primer momento Toda la familia De Kimberly Ha escuchado La radio Y de verdad Que gracias a ellos Esta radio Está donde está hoy Y ellos siempre Me agradecen a mí Por hacer este trabajo Por hacer radioquimistas Pero no saben Que ellos Son Los que Principalmente Me han impulsado A hacer Esta radio Dedicarles Un ratito A la semana Para hablar de ellos Y es algo Mágico Inigualable Que de verdad Es maravilloso Un radioquimista De verdad Y vamos a pasar A escuchar Los audios Porque la verdad Que son muchísimos Pero quería hacer esto Quería agradeceros A vosotros Quería agradecer A los dos ramos También Quería agradecer A Pamela Valenzuela Que siempre me ha brindado Apoyo incondicional Y muchísimo amor Que la quiero muchísimo A Marisol Díaz Que también Es una persona Increíble La quiero muchísimo Y también me ha brindado Muchísimo amor Y cariño Obviamente Mi queridísima Thais Que es lo más De verdad La quiero muchísimo Siempre con palabras De ayuda De Mostrándome Que todo es posible Que si quieres luchar Por algo Síguelo Y adelante Y son mensajes Que me han dado Todos ellos Súper positivos Y para mí Es súper Súper Importante Recibirlos Día a día Muestras de cariño Muestras de De apoyo Y sin ellos Sin vosotros Esta radio No sería posible Así que vamos a pasar A escuchar los audios Espero no llorar Porque además Estoy leyendo por aquí Son mensajes súper bonitos Mira por aquí Antes de pasar a los audios Voy a leerlo A ver Mira Alejandra Me está dando las gracias Y no gracias a ti De verdad Ana Sofía me dice Que soy profesional En eso de la radio Muchísimas gracias Gracias Camila También te mando Un beso Hasta Brasil Bueno Lía Tú sabes que te quiero Muchísimo Muchísimas gracias A ver Besos a esta República Dominicana Angie también Siempre has estado ahí Te mando un beso Mi hermana Mi hermana Mercy La adoro Y bueno Y bueno vamos a pasar A los audios Que de verdad Son muchísimos Y para eso Se ha hecho el programa Pero de verdad Quería agradeceros A todos Por estar siempre Así que vamos a pasar A escuchar Los audios Que como os digo Son muchos Son muchos Espero que no falte ninguno La verdad Que hay algunos Que me han dado problemas Pero he intentado Cambiarles de formato Y de verdad Espero que se escuchen Si no está vuestro audio No os preocupéis Que yo Lo he escuchado todo Y de verdad Muchísimas gracias Creo que uno El que falta Es el de Jessica Que también ha estado Desde el principio Pero Pero daba mucho problema Al convertirlo Y no quería hacerle Que me enviara otro Pero de verdad También muchísimas gracias A ella Que siempre está ahí Y también Dale las gracias Y bueno Voy a probar A ver si Si se escucha Y ahora paso A poner los audios A ver Voy a intentar Ponerlo en orden Lo he intentado Poner en orden Al alfabético Pero bueno Se va a escuchar Como le dé la gana Al ordenador Pero De verdad Gracias a todos A ver si Creo que ya está En orden alfabético Y espero que no falte ninguno A ver Vamos a pasar Ahí A ver Hola que tal Soy Alejandra Cigarrivia De Paraguay Quisiera felicitar A la radio Gimista Por su primer aniversario Quiero decir que Me encanta Radio Gimista Porque Es una radio Genial Donde te pasas Tus tardes Divirtiéndote Y Quiero decir que siga Así la radio Que siga de exitosa Como siempre Y felicidades Feliz primer aniversario Para la radio Gimista Una super radio Que siempre nos mantiene Informada Acerca de Los proyectos De nuestra prensa Aquí en Berlín Siempre nos tiene Las mejores entrevistas Y Lo quiero felicitar Y es darle siempre Lo mejor Y que se ven Muchos años más Significa para mí La radio Gimista Significa donde Todas estamos Pendientes De la radio Porque casi Nadie ve la radio Entonces Como que el momento Cuando dicen Radio Gimista Todas la radio Escuchando Distraídas Hablando Hablando indefinidamente De Kimberly Sin aburrir Nos podemos pasar Horas y horas Y horas Hablando Y no nos aburrimos A mí me encanta La radio Gimista Porque también Trata de temas De Kimberly De sus proyectos Y de Y de todo Lo que deja Que ver con ella Entonces A mí me encanta Por eso es que Amo la radio Gimista Así que La adoro Comienzo Felicitando A Radio Gimista Por su aniversario Desde ya Les deseo Éxito Y les mando Mucha buena vibra Muchas felicidades Isma Espero que Tu radio Siga creciendo Me gusta esta radio Ya que En cada programa Es algo nuevo Nuevos contenidos Excelentes contenidos Diría yo O sea Es la mejor radio Les deseo Muchos éxitos Nuevamente Que sigas Creciendo Desde Ecuador Muchos besos De parte de Andrea Moreira Hola No lo puedo creer Ya es su Primer aniversario Y me recuerdo Cuando comenzaron Recién Esperamos que sea Mucho más Lo que me encanta Y me enamora De esta radio Es que siempre Tiene sorpresas Y siempre Tiene algo nuevo Que decir Eso nos encanta Lo que he dicho Siempre Y siempre lo diré Es que la mejor Y cool radio Obviamente Es Radio Gimista Les mando Muchos besos Y bendiciones Desde Paraguay Siempre lo apoyaré Felicidades Muchas felicidades Radio Gimista Por un año más Bueno no Por un año más Verdad El primer año Pero Sabemos que vendrán Muchos años más Y por eso Se les felicita Bueno Como si fuéramos Pero wow Ya es un año Y pues A darle Por los que vienen Y pues En especial Felicitar A nuestra Querida Que hace posible Radio Gimista Y pues ¿Por qué me gusta Radio Gimista? Por muchas Cosas Pero Muchas cosas Que es una sola Interactuamos De una manera Diferente A la que estamos Acostumbradas Entre nosotros Los que Aunque En algún De alguna manera Nosotros No somos Los que Escribimos Las que Escribimos Y malé Y responde Pero es una interacción Así como que Sentirte Aparte De una radio Y estar así Como que Con la locutora Y así Como que En una ocasión Llegaste a pensar Cuando escuchaste La radio Antes de que Quisiera Más Lo que es El Internet Este Que decías Ay Yo quisiera Hacer una llamada Para que pongan La canción Favorita Que está de moda O para que El artista Que me gusta Nos salude O sea Que es Aunque No es Casi lo mismo Pero Pues así Te sientes Y pues Por eso Es una de las cosas Que más me gusta Radio Comista Y pues antes Yo Estaba más 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 dependiente Sinceramente Más dependiente De radio Comista Entonces Era así Como que Wow Y ahora Regresaré Regresaré Y Pueda ser parte De esta Felicitación Y que venga Que venga Muchos años más Porque Así tiene que ser Tiene que ser Pues a darle con todo Pero Pero bueno Que puedas unir A todas las Quimistas En una radio Para apoyar A Kimberly En cada cosa Que hace En cada proyecto Decirte que Muchas felicidades Te mando muchos saludos Desde México Atentamente Connie Quiero felicitar A mi amiga Inma Por su primer Aniversario En Radio Comista Que sepa Que a mí Me encanta Radio Comista En lo personal Y también Así como Fan de Kimberly También me encanta Este Espero que sean Muchos más Muchos más Aniversarios Y que Tu radio Es la mejor Inma Felicidades Hola Soy Daniela De la cuenta Kimista Forever Y quiero felicitar A Radio Comista Por su primer Aniversario Y Me gusta Radio Comista Porque habla Sobre todos Los personajes De nuestra reina Kimberly Dos Ramos Hola Yo soy Dani Y quiero felicitar Radio Comista Me encanta Este radio Me encanta Todo Todo lo que hace Este radio Porque es muy especial Porque aquí podemos Apoyar a Kimi Y hacer muchas Más cosas Conocer personas Increíbles Que son Asquimistas Me encanta Muchísimas Esta radio Y me encanta Muchísimas Tu Irna Porque Solo gracias A ti Es que Se puede Hacer Esta radio Por eso Te felicito Muchísimo Tienes una Increíble radio Por eso Besos Saludos Desde Portugal Eres increíble Irna Tú y tu radio Son súper Me encanta Todo Todo lo que hace En la radio Por todos los especiales Todos los programas Todo Todo lo que pones Hasta la música Que pones en fondo Me encanta Felicidades Felicidades Por tu primer año De radio Felicidades Por todo Besitos Bueno Desearle Felicitaciones A la radio Quimista Por su aniversario Ya es un año De muchos logros Y espero que Vengan muchos Y muchos años Más Bueno Pues a mí Lo que me encanta O me gusta De la radio Es no Simplemente Lo que hablamos Sobre Kimberly Sino que Comentamos Sobre sus novelas Como es ella Y todo O sea A mí Principalmente Me gusta Y es Pues Felicitarte De nuevo Por ese gran Logro que has tenido Con la radio Bendiciones Y espero que Vengan muchos Y muchos Más aniversarios En la radio Felicidades A la radio Quimista Por este aniversario Que sigan siendo Muchísimos más Y siempre apoyando A nuestra princesa Kimberly Muchas felicidades A Radio Quimista Por su primer Aniversario Y espero que Sean muchísimos más Lo que más me gusta De Kimberly Es su forma Tan natural De ser Esa espontaneidad Esa risa Esa chispa Que trae Y nos contagia A todas Para mí Radio Quimista Es bueno Porque Uno aprende Escucha Y es algo Sumamente genial Porque No solamente Vemos cosas En Youtube Como solemos Buscar También Tenemos A una Quimista Que ha dado Todo Por Kimberly Y habla Cada día De ella Cada programa De ella Es dedicado A ella Para mí La Quimista Es súper genial De verdad Les felicito Y de corazón Atentamente Gaby Emilia Buenas Soy Javi Y en primer lugar Pues quiero Mandar una Felicitación A Inma Por el primer Aniversario En Radio Quimista Una radio Muy especial Una radio Dedicada A Kimberly Dos Ramos Y la verdad Me gustan muchísimo Todos los programas Que hace Porque se centra En los personajes En cosas míticas Que yo creo Que todos admiramos De la gran Kimberly Y yo me lo paso Muy bien Me lo hace Me hace Muy amenas Las tardes Que hay Radio Quimista Y desearte Toda la suerte Del mundo Para que No solo Cumplas un año Sino para que Cumplas muchísimos más Y yo espero Pues poderlo Seguir escuchando Durante mucho tiempo Así que Un beso muy grande Felicidades Y que cumpla Y que cumpla Mucho más Estoy sumamente Feliz por ti Por este año Que cumples Con Radio Quimista La verdad Es que Sé que esto Es un logro Para ti Porque Me acuerdo La primera vez Que me dijiste Que ibas a empezar Esto Y yo Así como De que ¿Qué? 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 ¿Cómo? Y ver Cómo Ha evolucionado Al punto De llegar A ser tan Exitoso Y ya tener Un año Con él Y ser La radio Favorita De todas Las quimistas No No solo Por el hecho De Ah Es dedicada A Kimberly Sino por el hecho De que ahí Nos juntamos Podemos reír Nos podemos Comentar Tú nos escuchas Y la verdad Es que es Increíble Ver Cómo Una Idea Que comenzó Con una Siempre Ah Vamos a hacer Una radio Llegó a este punto Y la verdad Es que estoy Sumamente feliz Por ti Mi amiga Estaba viendo Poticos Así Atrás Y quedé Fascinada Porque Simplemente Es increíble Eres una Gran Quemista Y te lo he dicho Siempre Que te quiero Te admiro Por Lo dedicada Que eres Con las cosas Y Pues no No podía Estar más feliz Sabes que me encanta La radio La escucho Cada que puedo Pero simplemente Mis palabras Sé que son Un poco Alburadas Porque La verdad No sé qué decir Pero te admiro Pero te admiro En serio Felicidades Felicidades Por este año Y te deseo Un millón De bendiciones Que este año Se duplique Triplique Por muchos Por muchos años Tan tierna Tan tierna De la radio Quimista Porque Gracias a ella Nos enteramos De muchas cosas De Kimberly Saludos A Inma Gracias Por tener Esta maravillosa Idea De esta radio Ya que gracias A ella Podemos Compartir Y conocernos Muchos Quimistas Revivir Muchos momentos En la vida De Kimberly Sus novelas Sus Personajes Todo lo relacionado A ella Gracias De verdad Y felicidades Y que este Sea Uno de muchos Ya que Lo haces muy bien Y espero que sigas así Felicidades ¿Por qué me gusta Radio Timista? Wow ¿Por dónde empezamos? En primer lugar Porque es Una radio Dedicada A mi hermosa Muñeca Kimberly Dos Ramos Y en segundo lugar Por los especiales De los personajes Que ha interpretado Kimberly Y sobre las noticias Que dan Y les quiero Dar las gracias Por darme este espacio Y también felicitarlos Por su primer año A radioquimista Y los que faltan Y como una mar A radioquimista Si es dedicada A nuestra gran Kimberly Dos Ramos Así que muchas Felicidades Por su primer año Un año de radioquimista Estoy súper feliz Y quiero felicitarte Inma Por esta gran idea Que tuviste Y por sacarla adelante Hasta el día de hoy De verdad Que ha sido Todo un éxito Me encanta Porque aparte De hablar de Kimberly También la podemos apoyar Día a día Y pues también Podemos platicar Y conocernos más Y todas las quimistas Podemos comentar Sobre nosotros Me encanta eso De radioquimista Que podemos comentar Y platicar Con nosotros mismos Y pues nada Muchas felicidades Que sigan muchos éxitos Que sigan muchos años más Apoyando a Kimberly Sobre todo Te mando un beso De Honduras Soy Kenia Cuevas Y muchas felicidades Hola Mi nombre es Kimberly Soy de Guatemala Y lo que más me gusta De radioquimista Es que es la única radio Que está inspirada Para Kimberly Dos Ramos Donde Podemos escuchar Nosotras las quimistas Lo que ella ha hecho Su trayectoria actoral Y Sus papeles más importantes Me gusta mucho Y Espero que Siga creciendo Y felicidades En su primer año De aniversario Gracias Wow No lo puedo creer Lleva un año De radioquimista Muchas felicidades Me encanta Radioquimista Porque Ahí Podemos hablar de Kimi Y bueno Por eso se llama Radioquimista ¿No? Yo cuando escucho Radioquimista Aunque no sea Muchas veces Por cosas La escuela Me relajo mucho Porque hablar De Kimi Siempre me relaja Yo amo Radioquimista Y por eso También quiero Felicitar a Inma Por saber Cómo Sacar adelante Esa radio Que por mí Es el mejor Del mundo ¿No? Y bueno Por no hablar mucho Porque no tengo Mucho tiempo Muchas felicidades A Inma La adoro Es a todo dar De verdad Y también Felicidades por la radio Otra vez Que es increíble Muchas felicidades Mua Locutora Locutora Que pueda haber Claro Porque amo Los temas Que se dan En Radioquimista Amo Los especiales Que suelen haber Porque en verdad Es una radio Increíble En todos los sentidos Literal Yo soy fan De Radioquimista La oigo siempre Con mi grupo Que es Mercy Siempre andamos Comentando Todo sobre Sobre el tema Que se está dando Cada vez que hay radio Y pues es la mejor radio Que he oído Y que pueda haber Para mi en lo personal Y bueno Yo amo la Radioquimista Y estoy muy feliz De que ya esté cumpliendo Un año Y muchísimas felicidades A la radio Y a Inma Que es quien la dirige De verdad Es increíble la radio Y esto es el primer aniversario De muchos Que se vendrán Y pues nada más Que felicitarte Inma Y felicitarte A la gran radio Que diriges Radioquimista Muchísimas Pero muchísimas Felicidades Hola Inma Que voy a felicitarte Por tu primer aniversario Con Radioquimista Porque me parece Una radio súper divertida Y amena Y sobre todo En la que se muestra El apoyo A Kimberly Gracias por tu dedicación Y tu entrega Y que ojalá Ojalá Nunca se termine Te mando un besazo Guapísima Felicidades A Radioquimista Por este primer aniversario Por este gran año Que nos ha regalado Un montón De momentos Muy chulos Que espero Que venga Muchísimos años más Porque me encanta Que sea una forma más De apoyar a nuestra Kimberly Y me encanta Como la lleva Inma Que me encanta El empeño El empeño que le pones En todo lo que te trabaja Cada programa Para que sea perfecto Para poder hablar De cada una de las cosas De Kimberly Y de su carrera Que estoy segura Que los oyentes Van a seguir subiendo Porque esta radio Es súper divertida Me encanta Y nada Que yo siempre voy a estar aquí Siempre que pueda Para apoyarte Con esta idea De apoyar también A nuestra Kimberly Así que muchísimas felicidades A Radio Kimista Por ese primer año Te mando un beso enorme Desde Sevilla, España De tu amiga Kimista Mati Pues Radio Kimista Me gusta por muchísimas cosas Entre ellas Estar más en contacto Con mis Kimistas Que me encanta Conocerlos más Y es una forma Más cercana De estar con ellos Y compartir cosas Sobre Kimberly Pues si hay algo Que me encanta Es hablar sobre Kimberly Y solo puedo hacerlo Con ellos Me gusta muchísimo también Porque hay mucha variedad Puedo recordar Cada uno de sus proyectos Sus anécdotas Que nos dejen participar También Y compartir opiniones Entre unos y otros Y sobre todo El apoyar a nuestra Kimberly Que para mí Es lo más importante Que es una forma más De apoyarla Que me encanta Como la lleva Isma Y que espero Que venga muchísimos años Más para Radio Kimista Y que podamos estar aquí Para apoyar a nuestra Kimberly Hermana Qué emoción Celebrar a tu lado El primer aniversario De la Kimista Hace un año Tuviste esa excelente idea Y hoy puedes celebrarlo ¿Por qué me gusta La Kimista? Bueno Me gusta la Kimista Porque es la primera radio Dirigada a nuestra A la Kimberly Dos ramos Y segundo Porque es un lugar Donde todas las Kimistas Nos reunimos Para escucharte hablar Sobre los proyectos Novedades Y todo lo referente A nuestra muñeca Esta radio Es maravillosa Y cada que tengo tiempo Siempre la escucho Y te apoyo Te quiero con todo Mi corazón Y lo sabes Este es uno De los muchos aniversarios Que celebraremos Esta semana aniversaria Ha sido increíble Y te lo mereces Te mando un beso Y un abrazo inmenso Desde el Público Dominicano A tu hermana menor Mercy Paz y amor Que papá Dios Te bendiga siempre Y te quiero un montón Besos Hola Mi nombre es Nayeris Y yo quiero enviarle Este audio A mi amiga Inma Para desearle Muchas felicidades Porque hoy cumple Su primer año Con esta radio La radio Kimista Pues yo quiero Desearle muchas bendiciones Para que ella Siga Con esta radio Muchos años más Y pues Que esta radio Ya la creó Para Apoyar a Kimberly Osramos Que esa es la principal idea Y pues esta radio Me encanta mucho Por todo lo que Ella hace Por todo lo que Ella dice en la radio Y porque es una radio Que las Kimistas Utilizamos Para Comunicarnos Entre nosotras Y comunicarnos Con Kimberly Y pues yo quiero Desearle muchas felicidades Y que Dios la siga Bendiciendo mucho Felicidades Inma Por tu primer año De radio Kimista Una radio Espectacular Que hablaba Cada día Sin fallar Sobre Kimberly Sobre cada uno De esos personajes Gracias por enseñarnos Mucho más allá De cada personaje Por vivir De cada personaje Gracias por todo Lo que notiste En este hermoso año Con radio Kimista Te mando un beso Bien grande Desde Puerto Rico Hasta España De parte de tu Nati hermosa Te quiero Bueno Hola A todos los que Nos están escuchando Por esta maravillosa radio Felicitarlos Antemano A radio Kimista Por este primer Aniversario Que tienen Como radio Y pues Varias veces La he escuchado Y creo que es una De las mejores Radios Y más porque Es kimista Y también Felicitar De antemano Al igual Al igual que A Inma Y anda Por esta Maravillosa idea Que hizo Que se le vino A su cabeza De hacer esta radio Maravillosa Por la cual Apoya bastante A Kimberly A la familia Dos Ramos De Sousa Por ejemplo A Kimberly A Lam A Lenny A Mamá Marisol Que cariñosamente Así nosotros Le decimos Bueno Algunas de Nosotras Las Kimistas Y nada Felicitarlos Nuevamente A Radio Kimista Y que se vengan Muchos Pero muchos Años Aniversarios Más Y Bueno Eso sería todo Y los saludo A Pamela Cantarero Kimi Chucruay Kimista De Nicaragua Muchos besos Desde aquí Hasta España Y Que sigan los éxitos Adiós Hola Radio Kimista Hoy es un día Súper Súper Especial Porque hoy Es 8 de marzo El primer Aniversario De Radio Kimista Aparte de ser El aniversario Es día de la mujer Una radio Creada por Y para una mujer Como lo es Kim Berlí Los Ramos A la cual Miramos Hasta más De poder Queremos Y adoramos Bastante Y aparte La locutora Favorita Como lo es Inma Que es una Una señorita Muy Muy espectacular Como yo le digo Y yo En lo particular Me encanta Yo me divierto Muchísimo Cada vez que Escucho la radio O sea Yo puedo dejar Cualquier cosa Para Para escuchar La radio Porque me encanta Y desde el primer A todas las Gracias por esta maravillosa idea Me encanta Me encanta Radio Kimista Te saluda Suleyma Rocha De México Kimista MX Fan Club De Kimberly Un besote Radio Kimista Radio Kimista Mis sinceras felicitaciones Por su primer aniversario Y para ti Me invita Felicidades Y que sigas creciendo Y llenando las redes De recuerdos Y momentos inolvidables De nuestra querida Kimberly Los Ramos Principal motivación Para que crearas Radio Kimista Como tu Life Coach Me siento sumamente Orgullosa De todo lo que has Alcanzado Con esfuerzo Y constancia Y sé que seguirás Proyectándote Con pasión Talento Profesionalismo Y muchísimo amor Puesto En tan hermosa labor Brindo desde la distancia Por muchos años Más de éxitos Con lluvia De infinitas bendiciones Se te quiere mucho Hola mi niña ¿Cómo estás? Aquí son las 8 de la mañana Buenos días Ahí en España Ya es de tarde Buenas tardes Este Este mensaje es Más que para recordarte Que te quiero muchísimo Eras una niña muy hábil Muy cariñosa Muy próspera Es para felicitarte Por tu primer año de éxitos Con tu emisora De verdad Ya te lo dije Te veo Bien metida Bien proyectada Con mucho triunfo Y mucho futuro Como comunicadora social Me encanta Cómo eres Me encanta Tu iniciativa Y esas son las personas Que prosperan Y que tienen éxitos En la vida Ok El reto El reto es llegar al cielo Nunca podemos parar Y tú lo estás demostrando Antemano Muchísimas gracias De verdad Por apoyar a Kimberly Tú más que nadie Sabes que yo la amo Es mi segunda hija Y aunque Kim está en sus proyectos En su trabajo En otros países Y yo estoy acá también Con los míos Nosotras estamos Conectadas Espiritualmente Y con el corazón Por el amor Que nos tenemos El respeto El afecto El carisma Todas las cosas positivas Kimberly es una niña Que no voy a olvidar Jamás en mi vida Porque es una niña Que por los poros Brota Energías positivas Su sonrisa Y tiene una luz Increíble Ella tiene una personalidad Bueno pues Que yo amo Ella es una dama Yo siempre le he dicho Tú eres una dama Mi Kim Y nada verdad Gracias de verdad A ti A todas las quimistas A todas las plaurinas A todas A todas las que se colocan El nombre Acorde al personaje Que tiene Kimberly Ahora muchísimas gracias Por su apoyo Y Dios los bendiga Hola Igma Mil bendiciones Felicitaciones Por este primer año De tu radio De verdad Que lo dedicas A Kimberly A las quimistas Que sean muchos años Venideros Que te lleguen Porque así va a ser Eres muy profesional Y tienes la ayuda De todas esas quimistas Que te hacen Impulsar todavía más Yo Marisol La mamá de Kimberly De Lance Y de Lenny Te deseo Mil bendiciones Y un futuro Muy lindo Muy provechoso Dios te bendiga A ti Y a todas las quimistas Feliz año Hola Igma Buenas tardes ¿Cómo estás? Te mando Muchos saludos Felicitaciones Tu primer aniversario Con el programa Y a todas las quimistas Que están rodeadas Por todo el mundo Mil felicitaciones Y que tu programa Años y años Y años Con muchos éxitos Gracias Hola Igma Es el papá De Kimberly Juan Y te vuelvo A felicitar Y que tengas éxitos Tras éxitos Y muchos éxitos Gracias Hola Igma Hola Igma ¿Cómo estás? Te habla Lenny Dos Ramos Pues nada Felicitándote Por tu primer año En tu programa De radio Espero que sean Muchos más De éxito Y de prosperidad Te mando un beso Grande Y un abrazo Desde aquí De Venezuela Besitos a todos Hola a todos Siempre a la orden Para todos ustedes Felicidades Radioquimista Igna Un besote grande Si les quiere Y muchos éxitos Hola Mi super radioquimista Feliz aniversario Feliz por este primer año Lleno de mucha información De muchas emociones De muchas amistades Entre los quimistas Así que pues Este mensaje Es para ustedes Quimistas Para decirles Que los quiero Que los adoro Que los amo Que me encanta Que tengan esta conexión Con Radioquimista Que se hace un rinconcito Para que compartan Para que se comuniquen Y para que fluyan Tantas ideas Y tanta creatividad Entre ustedes Los amo Y los aboro Yo sé que por qué los amo Y pues un beso Para cada uno De mis quimistas Y que vengan Muchísimos años más Para Radioquimista Y bueno Ya se acabaron De verdad He llorado tres veces He tenido que abandonar Muchas veces La radio sola Porque de verdad Sois increíbles Cada uno de vosotros Con vuestras palabras Vuestras muestras de cariño Sin ustedes Radioquimista No hubiera sido posible Ya lo sabéis De verdad Agradeceros Muchísimo 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 Cada muestra de cariño Que cada vez Que esté en directo Estáis ahí Al pie del cañón Apoyando También el apoyo Hacia las redes sociales De Radioquimista Que de verdad De corazón Eso os lo agradezco De verdad Gracias por apoyar A toda la familia Dos Ramos Y en especial A nuestra queridísima Ídola Kimberly De verdad Todos Porque todos La apoyamos De una forma u otra Siempre Estamos ahí Para Para apoyarla Para En cada pasito que dé Seguirla Mostrar nuestro cariño Que ella siempre sabe Que vamos a estar ahí Luego también De verdad Agradecer A toda la familia Dos Ramos Al completo Son ángeles De verdad Que han aparecido En mi vida Yo siempre lo digo Son maravillosos Todos Normal Que sean todos iguales Porque son una familia Mágica Yo siempre se los digo Tienen una forma de ser Que de verdad Te transmite paz Tranquilidad De verdad Son maravillosos Maravillosos Yo los adoro Con todo mi corazón Los quiero muchísimo Son partes fundamentales En mi vida Y Siempre Siempre Me han demostrado Todo el cariño Todo el amor Y a cada uno de nosotros Que nos tienen Luego también Por separado De verdad También agradecerle Pues a A Thais Porque siempre Como he dicho antes Tiene una palabra De amor De cariño Solange Que es una persona También Increíble De verdad Siempre ahí También apoyando A nuestra Kimberly Una persona Maravillosa Increíble Dando siempre Todo su cariño También a todos Los quimistas Luego también A Marisol Díaz Una persona Que de verdad Es increíble Divertida Con palabras Siempre de cariño También estoy muy Agradecida Con ella Por todo el amor Cariño Mensajes de apoyo Que también me ha dado Que es una fiel Seguidora De Radio Quimista También agradecérselo Luego por otra parte A A Mami Marisol Una persona Maravillosa De verdad Nosotros le decimos Mami Marisol Con todo nuestro cariño Y todo nuestro amor Es una persona Increíble Normal que tenga Unos hijos así Porque es una persona De verdad Con un corazón enorme Muy humilde Da amor a todos Siempre tiene palabras De cariño De afecto Y es una persona Maravillosa Que la quiero muchísimo 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 Y también Está desde el principio Escuchándome En Radio Quimista Y siempre apoyándome También a Juan El papá de Kimberly Una persona maravillosa Un encanto Y de verdad Con los dos padres Que tiene Tanto Lance Kimberly y Lenny Normal que hayan salido Tres pedazos de hijos Con ese corazón Tan grande Que tienen los tres Con su forma de ser Que eso es lo que Además del talento Que tienen Es lo que Más les hace destacar Y se les cede Muchísimo a los dos Son personas Súper importantes Para todos los quimistas Y también Darles las gracias A ellos Luego Obviamente A Lenny Que también Siempre está ahí Una persona Maravillosa Que aunque Solamente se ha dedicado Al mundo Artístico De más pequeño Ese talento Lo sigue teniendo Y ojalá Muy pronto Pues Nos regale Alguna cosita artística Es lo más Lo adoramos Y Siempre está También apoyándonos Y siempre escucha Radio Quimista Cada vez que puede Y luego Lance Que es Mágico Es mágico Yo cada vez que hablo con él De verdad Me da paz Tranquilidad Muchísimo amor Muestras de cariño Es increíble Es una persona De verdad Es algo mágico Él transmite De verdad Me hace que me sienta Tranquila Cada vez que Está conmigo En Radio Quimista Siempre me tranquiliza Siempre tiene muestras De cariño Para dar Para regalar Para todos Y de verdad Es mágico Y además Pues Ya que no se dedica Tanto al mundo De las novelas Que de verdad Es un gran Pero un gran actor Y ahora que se Que se va a lanzar Como nos contó El otro día En Radio Quimista En la música Desearle Todo, todo lo mejor Son los éxitos Que seguro Además aquí Él sabe que tiene su casa Y de verdad De corazón Lo vamos a apoyar Con todo Y de verdad Que va a triunfar Porque lo sabemos Y además El gran corazón Que tiene Que eso es Indudable Y una gran persona Y luego Pues nuestra queridísima Ídola Que es Kimberly De verdad Yo no sé Cómo describirla Para ella No hay palabras Es una persona Que transmite Todo Porque es transparente Su gran corazón La gran humildad La persona Tan Con todos los mensajes positivos Que nos regala Que siempre tienes frases positivas Siempre nos enseña Que hay que luchar Por lo que uno quiera Hasta conseguirlo Te enseñan a rendirte Y yo creo que Es lo que tiene que tener Tu ídola Que te ayude A seguir hacia adelante Que sea un buen ejemplo Y nosotros tenemos A la mejor Y Y también aparte Una gran actriz Que en cada proyecto Que da Da lo mejor de sí Siempre Mostrándonos Su cariño En cada entrevista En cada ocasión Que tiene para hablar De sus quimistas Siempre está ahí Hablando Súper bonito De nosotros Robándonos el corazón Y ahora que está En nuevos proyectos Pues Súper 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 Feliz Que ya sabe Que vamos a estar Apoyándola también En todo Y aquí está También su casa Radioquimista Para cuando ella Quiera volver Aquí está disponible Para ella Para cuando quiera Y Y es una persona De verdad Increíble Única Inigualable Yo creo que Es imposible Describir a Kimberly Con Con una sola palabra Porque se queda Pequeña No solamente Con Kimberly Sino con toda La familia Dos Ramos Y De verdad Agradecerles A todos ellos Porque Gracias a ellos Está aquí Radioquimista Y ellos se merecen Todo este apoyo Y muchísimo más Y Bueno Ya Pasando también Un poco Agradecerles A toda la familia Dos Ramos A los papás De Mami Marisol A todos los tíos Que También nos escuchan Que Mami Marisol Siempre está ahí Mostrándoselo A sus familiares También agradecerles A todos ellos Mandarle un beso enorme Desde España Y Y de verdad De corazón A todos vosotros A todas las partes Del mundo Voy a intentar nombrarlas Espero que no se me olvide Ninguno A ver mira Empezamos por Texas Ecuador Colombia España República Dominicana Paraguay Nicaragua Estados Unidos México A ver Venezuela Italia A ver Que más Brasil A ver No me quiero olvidar Ninguno No sé Portugal Francia Que son Muchísimos 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 Países De donde me escucháis Y Agradeceros Agradeceros A todos A todos Y os mando Un beso Y un gran abrazo Porque de verdad Ha sido Un programa Súper emotivo Súper especial Yo radioquimista Pues estoy Como en mi casa Me siento súper Relajada Es una forma También Aparte de apoyar A la gran familia Dos ramos También es una forma De De despejarme De De hablar Con Con mi segunda familia Que así es Como os considero Y De corazón Mil mil gracias Ya se va a acabar El programa Pero antes Quería daros Las gracias En mayúsculas Mandaros un beso Enorme A cada Punta Desde donde estéis A cada país A cada persona Y de verdad De corazón Gracias por siempre Estar ahí Os quiero muchísimo Y nos escuchamos En otro programa De radioquimista